El Rufián Cuando estoy lejos de ti, las estrellas no brillan Cuando estoy lejos de ti, ya no daros el sol Porque cuando estás aquí, veo la vida distinta De que tú me enseñaste a vivir, mi amor Cuando estoy lejos de ti, todo deja de existir Porque estás dentro mío, participando conmigo Ya no puedo vivir o morir sin tu amor No me niego a perderte, si no puedo tenerte Ya no hay nadie que pueda borrarme Que pueda borrarte de mí Dentro de mí Cuando estoy lejos de ti Me hacen falta tus caricias Cuando estoy lejos de ti, se me nubla la razón Porque si no estás aquí, hay un vacío en mi pecho Que no me llene el recuerdo de tanta pasión Cuando estoy lejos de ti, todo deja de existir Porque estás dentro mío, repitando conmigo Yo no puedo vivir o morir sin tu amor Y me niego a perderte, si no puedo tenerte Ya no hay nadie que pueda borrarme Que pueda borrarte de mí Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Gracias por ver el video.